¿Cuál es la cantidad de cosechas de 1.300.000 toneladas? Y con estas perspectivas la situación de precios entendemos que va a continuar su tendencia, va a ser una campaña estable de precios y lo que tenemos que esperar es una buena pluviometría este año para que la cosecha próxima se presente mejor que esta en cuanto a producción. En cuanto a calidad prevemos una cosecha bastante buena con un porcentaje alto de virgen extra pero bueno todo dependerá de la climatología que tengamos durante los meses de recolección que están empezando en este preciso momento.